Comenzar a grabar. Pero, Carlitos, y un tema. ¿Tú te preparaste en alguna parte específica? Sí, yo me he preparado en Francia, en España, pero como digo, mi especialización más fuerte fue en el Técnico, pero acá no se da eso. Entonces, en los lugares donde me preparé en rescate en altura. Ya, pero ¿has sondeado qué mercados tienes? ¿Ejemplo, municipios? Más me gustaría trabajar con la parte privada más que con la pública, porque el hecho de estar en la parte pública, sé cómo es la contratación, es un poco engorrosa la contratación. Entonces, dependiendo de los municipios que sean, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, por ser muy grande, hay mucha burocracia. En otros lados, por ser muy pequeño, es muy lento los trámites. Entonces, como que no, 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 no me iría por el lado de la parte pública, más por la parte del lado privado. Ya, bueno, justamente te comentaba esto porque voy a compartir pantalla, procurar ver que tengamos algo de investigación. Sí, listo, vamos a ver si la tengo en la mano ya. Y ya, vamos a ver si compartimos pantallitas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero me decías en Francia, ¿y cuánto te costó tal vez el curso? No, no, ninguno de los cursos a los que se pido para. Todos los cursos así. Sí, sí. Bueno, creo que si me confirman ustedes, indíquenme si estamos viendo un PDF. Dice asignatura emprendimiento. Si lo ven. Sí, sí se puede ver. Gracias, Evelyn. Bien, bueno, les comento que en estos dos días que hemos revisado, pues, en el primero, prácticamente fue una introducción de qué es un emprendedor, de qué debe estar dotado, cuáles son sus habilidades, sus competencias. E inmediatamente, sí, señorías. E inmediatamente de las herramientas que cuentan, la principal herramienta que cuenta, es justamente la herramienta administrativa. ¿De qué? una herramienta administrativa que se lo conoce como liderazgo. De eso está principalmente dotado el emprendedor, pero ahí no debe de quedar porque siempre nuestros sueños deben de pasar de sueños a realidades y tal es así que ustedes van a ver justamente en la última parte de estos módulos de emprendimiento justamente este PDF. ¿Qué indica este PDF? Vean, esto estaba dado, ¿por qué? Porque el instituto desde el 2018 comienza a buscar que justamente que se vinculen las personas con ese ánimo positivo de que de lograr sus propósitos. Y ya se comienza ya a desarrollar y aquí es donde ustedes transparentan toda su iniciativa en realizar planes de negocios. Entonces, todo este compendio de emprendimiento lo que busca es que cada uno de nosotros desarrolle un plan de negocios. y eso es lo que van a tener que defender. Van a tener que defenderlo a capa y espada, primero con sus familiares. ¿Por qué? Porque van a tener que decirles, mi hijo tienes que ayudarme, esposa mía tienes que ayudarme. ayúdenme en uno, primero la paz y la tranquilidad, luego de eso financieramente. Y no queda solo ahí, ¿no? Sino también a futuro si ya se arma el negocio, tendrán que dar tiempo. Y bueno, pero aquí estamos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Desarrollar ya un plan de negocios. Lo que ustedes van a proponer y tienen de aquí hasta la próxima semana que van a dar su examen, su presentación. No vayan como que no conocen nada, conocen todo. ¿Por qué? Porque ustedes deben de llevar su plan de negocios bajo el brazo. ¿Estén listos para presentar eso? Decir, señores, si es que me van a hacer preguntas de mi emprendimiento, aquí está. ¿Qué es lo que yo hice? Yo hice un plan de negocios. Y aquí dice, ¿quién debe de hacer? ¿Quién debe de planificar un plan de negocios? Entonces, le está indicando un plan de negocios, ¿para qué? Para hacer un mercadeo regular o por temporada. Pueden hacerlo, o sea, un negocio de que dure normalmente un año o simplemente por temporada. Ejemplo de esto, temporada de Navidad. Tienen que definir qué operaciones son las necesarias, qué recursos humanos y cuáles son sus decisiones financieras. Decisiones financieras, inclusive desde ahorrar, desde enero hasta octubre para comprar productos en noviembre y venderlos solo en diciembre. Si es que fuese el mercadeo por temporada, por la época de Navidad. ¿Qué busca justamente tener? Pues buscan primero obtener un rédito. Y aquí es sus metas económicas. De la noche a la mañana no pueden llegar a ser millonarios. Simplemente demos paso a paso. Nos toca trabajar duro y pongámonos metas. En este primer mes que estoy abriendo, con tal de que pague el arriendo, me sentiré satisfecho. Si no pago el arriendo este mes, voy a redoblar mis esfuerzos. En algunos casos, inclusive abriendo con más horario. Buscando el horario y ajustándolo si es necesario. Buscando justamente la oportunidad en qué horario se va a desarrollar mi mayor venta. Para qué tener todo el día abierto si no puedo, si hay solo horitas que yo vendo. Pero hay que, al inicio, sí hay que esforzarnos con eso, identificar esas horas, ese tiempo en que se está vendiendo. ¿Qué voy a colaborar con, justamente con la sociedad? ¿Cuál es mi colaboración frente a a las necesidades de la sociedad? ¿Qué le estoy aportando? ¿Por qué es necesario esto, planificarlo? Porque ustedes van a tener una visión de, si yo no abro, alguien pierde y normalmente va a perder el público. Y ese público va a intentar no perder, sino ir a otra parte. Entonces, nos toca buscar esas metas económicas y comunitarias de apoyo para fijar justamente una estrategia de cómo ingreso al mercado. ¿Cómo ingresa el emprendedor al mercado? Unos también dirán, bueno, tampoco es necesario tener todo el día abierto, sino solo en la tarde. O cuando ya vuelven las personas de sus trabajos. Ahí puedo irles a visitar personalmente, antes de que comiencen a merendar. O tal vez, si mi negocio es de transporte, posiblemente el transporte que necesites en la mañana y en la tarde. ¿Para qué trabajo entre nueve a tres de la tarde? No, gasto demasiado combustible. Entonces, todas estas cuestiones que les digo son, buscan justamente satisfacer necesidades, identificar dónde hay las necesidades y cómo satisfacer. Dicen desarrollar un perfil del negocio. ¿A quién realmente atiendo? Hay un perfil, ¿cuál es el perfil? ¿No? Ustedes también, perfil del negocio, ¿a quién voy a atender específicamente? Para eso hay que ir, si bien está hecho un estudio de ingreso al mercado, que estoy yo ingresando a comercializar un producto o un servicio, pero también tengo que ir puliéndolo cuando ya esté abierto. ¿Cómo se lo pule justamente ir anotando las principales cosas que acontecen? Lo más provechoso para mí y también en ciertas ocasiones habrá consideraciones que no deben de repetirse. una mala atención, o que vaya grosero, o que vaya enojado, o que, como saben decir, ¿no? Me desperté mal, tuve un día pésimo. Pues cambiarlo, en el transcurso del día hay que cambiarlo. De repente ponerle un poquito más de azúcar al café para que tomar ese sabor de vida que tenemos todos. Entonces, vamos viendo que esta es la última parte que ustedes deben de manejar. Modelo de negocio, técnica del canvas. Vean que están escribiendo y ustedes deben de buscar esto. ¿Cómo? ¿Con qué colaboradores claves? ¿Quiénes son mis principales proveedores? ¿Cómo buscar alianzas con otras personas? ¿Quiénes son mis aliados? ¿Qué factores debe tener en cuenta para generar alianzas de éxito? ¿Tengo acceso a redes del conocimiento? Si ustedes van explicando cada una de estas preguntas en donde, en simplemente una hoja. Ustedes podrán, inclusive cuando vayan a dar su defensa, esto es lo que me inspira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo sé de mi mercado, de mis proveedores, de mis, también, de las personas que compiten conmigo, de las personas a quien sirvo, o sea, mis clientes. Yo conozco mucho de mi cliente, ¿por qué? Porque me interesaba en tales aspectos. Algunos les pretendo dar un tema personalizado, otros no, por tal y tal motivo. ¿Por qué ese tal motivo? Porque eso es una propuesta de valor. Cuando yo doy personalizado algo, yo le estoy dando parte de mi tiempo, y eso lo reconoce, y aunque ustedes no lo crean, lo reconocemos todas las personas. Y por eso, por ejemplo, yo tengo una necesidad de ir a hacer un trámite en el IES. Yo me acerco a la ventanilla, y en la ventanilla no me atiende como es debido. Tú tica, yo me resiento, me enojo. Y por último, dejo ahí el trámite. Pero, de repente, cuando noto que alguien me ayuda, inmediatamente sí. Es más, le voy agradeciendo, que tenga un buen día, me ha ayudado muchísimo. Así debe de interpretarse, que esa es una propuesta de valor. Atender con buena cara, buena sonrisa, buen semblante, procurando ser afectuoso. No digo que no tengamos un carácter. Debemos ser serios en lo que hacemos. Y aquí están justamente también las relaciones con los clientes. ¿Cómo interactuar con ellos? Actualmente, no podemos, tal vez, darnos el abrazo, el besito en la mejilla, que antes estaban ya siguiendo ciertas costumbres de otros países. Pero, de repente, con un solo gesto, bueno, venga, ¿en qué le puedo servir? Con buena cara, con buena atención. Eso es la primera reacción que el cliente se lleva grabado. Después de eso, tenemos segmentos de clientes a identificar a qué segmento quisiera yo atenderle. Y buscarle. Porque no es que el cliente viene al negocio porque abrí. No. Tengo que hacer esfuerzo. Eso también es trabajo. Buscarlo. Y para eso están los canales. Ir a buscar qué canal empleo. Si en algunos casos, ojalá yo tenga un cliente y ese cliente sea proactivo y a su vez sugieran que yo le atienda. Y le sugiera a otras personas que yo sea el que lo atienda. O hacer el tema de referidos, ¿no? Habrá otras personas que digan, yo prefiero rolar radio. Yo prefiero el comercio, los anuncios, las pancartas, hacer inclusive un show, inaugurarlos con bombos y platillos. Ese ya corresponde a cómo desean ustedes manejar su producto, producto y servicio. Pero siempre busquen el afecto, la relación con el cliente. Luego de eso sí vienen, ¿no? Costos e ingresos. Cuántos son los costos, o sea, cuánto va a ser lo que yo gaste y cuánto va a ser mi ingreso. Y dentro de los ingresos, ver la parte de cómo ahorrar. Entonces, todo esto, ustedes ya deben de presentarlo para, como experiencia ya, cuando le llamen a dar su, prácticamente ante tutores, su visión de cómo van a hacer su emprendimiento. Luego dice, lo podemos definir como, ¿a qué? Al plan de negocios. Es un documento formal de planificación estratégica. ¿Qué es estratégica? Cuando yo defino mi visión y mi visión, eso se llama un paso estratégico. ¿Cómo quiero verme a futuro? ¿Y a quién servir a futuro? Ahí se habla de ya planificación estratégica. Ya estoy viendo cómo llegar a mi objetivo final. Algunas personas que les gusta el fútbol, les dicen, ve, ¿cuál es la estrategia de tu equipo? Y de repente, no sabemos, a pesar de que nos gusta el fútbol, no sabemos. Ah, pero la estrategia, entiendo yo, que todos juegan para el equipo. Todos son iguales ante el equipo. Son compañeros. Sí, puede ser una estrategia. Que todos estén llegando a hacer un trabajo grupal. Otros no dicen, la estrategia es que tiremos el balón adelante solo con con ese delantero que tenga fuerza, cuerpo y metagoles. La estrategia es no dejar que se acerquen a nuestro arquero. Esa puede ser una estrategia. Asimismo, en los negocios debemos de armar estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? Principalmente decir, ¿cómo voy a atender al cliente? Segundo, estrategias financieras. ¿En qué tiempo voy a hacer cobros? Estrategias financieras también, estrategias de pago. ¿Cómo hago mi estrategia de pago? Voy revisando justamente cómo estaría armado mi plan de trabajo. Planificación es mirar al futuro. Y eso deben de grabarse aquí. Vean, dice que es un instrumento, es una carta de presentación de mi empresa. Cuando yo me presento a buscar trabajo, ¿qué es lo que le llevo? Yo le llevo mi hoja de vida. Lo mismo tendríamos que tener cuando presentemos a nuestra empresa. Señores, esta es la carta de presentación. Nos orientamos a la misión, a la visión y trabajamos con estos valores. y entregamos los productos en tal día. ¿Por qué? Porque somos puntuales. Y asimismo, procuramos entender que el cliente primero debe de probar el producto y luego nos paga. pero sí vamos a pedir que nos procuren pagar inmediatamente. Algunos fijaremos unos días de plazo, 30 días, otros 60 días. Pero lo importante es llegar a acuerdo para que nos paguen lo más rápido. Ser oportunos también con el pago. Pedirle eso al cliente. ¿Por qué? Porque ahí comienza un tema de respeto mutuo entre el cliente y el proveedor, entre nosotros que somos proveedores y que entregamos una satisfacción para cubrir las necesidades que ellos tienen. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, cómo entregar satisfacción y cuál sería la estrategia de entregar esa satisfacción. Ven lo siguiente, ¿no? Un plan de negocio siempre debe dar respuesta a qué. Ah, de entrada a las necesidades del cliente. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Pues dar cumplimiento a las necesidades del cliente. ¿De qué manera piensan lograrlo? ¿Cuál es el mercado objetivo? ¿Cómo es la estructura de mercado? Hay muchos participantes, hay productos sustitutos, ¿cuáles son los canales de distribución? Esto van a tener que contestar ustedes. De alguna forma, las personas que van a estar en su grado como profesores, tutores, les van a hacer esto. Señor, señor, ¿cuál es su negocio? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cómo piensan lograrlo? ¿En qué horario piensan entregar esos servicios? ¿Cuál es su mercado objetivo? Carlitos hace minutos estaba preguntando, ¿vas a trabajar con el sector público? No, tú dijiste no, va a ser de empresas. ¿Qué tipo de empresas? Entonces, ya tienes que comenzarle a buscar esto. ¿Hay muchos participantes? ¿Quién? ¿Participantes en qué? ¿En entregar estos productos o servicios? ¿Hay productos sustitutos? Todo eso ya tienen que tener respuesta y decirle, sí, en su momento si les preguntan, ¿hay productos sustitutos? Sí, pero yo me diferencio de ese producto porque soy mejor, porque aparte de eso le pongo un extra. Ustedes tienen que indicar esto a las personas que les pregunten. Dar respuesta a, ¿cuál es la política de precios de los productos? Ah, me pagan al contado, les doy 30 días, si se pasan de 30 días, les incremento intereses. ¿Cuáles son los ingresos esperados? Vean, cuando se nace, no debemos de correr, debemos de ir poco a poco, como el crecimiento de un niño, hasta cuando llegue a ser adulto. Pasa por diferentes etapas. Primero, nación no puede alimentarse completamente, no es autosuficiente. Luego, ¿qué es lo que hace? Comienza a gatear, luego de eso a pararse, andar, luego posiblemente ya en su juventud ya comenzará a hacer ejercicios, caminar, correr, saltar, brincar, cambiar de actividades físicas. Así mismo, es lo que hace la empresa. No debemos de ir apurados, tenemos que tener paciencia. Identifiquen a la empresa como que fuera sus hijos. Démosle parte, pongámosle corazón, pongámosle mente, abracémosla. Entonces, vean que estas son las características que les van a decir, vean, ¿qué tienen que ofrecer? Pueden tener otro producto a más del principal. La rentabilidad, por lo pronto que me sirva para mantenerme y seguir creciendo. Suficiente. No es que no tengamos el sentido de ser más positivos, de enfocarnos más en una ganancia. No, simplemente hay que ser pausados. ¿Cuáles son las necesidades de financiamiento? ¿Quién me va a ayudar a gestar esto? ¿Me va a apoyar mi familia? ¿Me va a apoyar el banco? ¿Me va a apoyar un chulquero? No lo recomiendo, pero sin embargo, hay que de repente ver esa opción, no como la más legal, ni tampoco como la pretendida, pero siempre hay que tomar opción. Estructura de un plan de negocios en tres etapas. Generación, formulación y evaluación. Ustedes vieron que para hacer el emprendimiento tenían unas cualidades, en estas cualidades ustedes ya identificaron quién puede generar, quién puede formular y quién puede evaluar los procesos del que va a estar hecho justamente este emprendimiento. Luego de eso, sí, lo ponen y lo comienzan a describir. Porque eso es el plan de negocios, es un documento donde se describe cómo va a ir formulándose, cómo se va a ir haciendo, cómo va a crecer. O sea, este plan de negocios viene a ser el acta de nacimiento con todos los requisitos para nacer bien. Luego de eso, guía de presentación. Cuando usted va a un restaurante, ustedes piden la carta en algunas ocasiones. Asimismo, eso es la presentación de un negocio. vengan, aquí está, esto es lo que le puedo servir, señor. Aquí está mi carta. Pero eso hay que formularlo, como es un documento muy formal, hay que formular este documento con todos los temas y y acciones que va a seguirse en la empresa. Luego de eso, hay que darle un cronograma de trabajo. ¿Cuándo inicio? ¿Cómo inicio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son? Y ahí sí que vamos a iniciar, ¿no? Para hacer mi empresa, tengo que crearla con RUG. ¿Necesito facturas o no? Sí, entonces tengo que legalizarla. Posiblemente no sea una empresa grande, por lo pronto voy a ser su representante legal. ¿Qué es lo que necesito? Ah, muy bien. Necesito describir, necesito 100 dólares de capital de trabajo, el capital de trabajo que me sirva para continuar trabajando mes a mes, sacar un presupuesto de costos de luz, agua, teléfono, o sea, de los servicios básicos, más del arriendo y procurar siempre tener esos dineros. Ah, pero aparte de eso, también tengo que pagar mi sueldo, pues. Buscar que me alcance el sueldo. Hasta que se abra, ya después de eso, ojalá de los resultados esperados prontamente, para ir primero aumentándome un poquito el sueldo y también para qué, para ahorrar, para seguir devolviendo como inversión esas ganancias, traer más producto y ponerlo más en perchas. O, si es un servicio, en algunos casos me dicen capacitación, pues sí, vamos a buscar más cursos. Así lo voy a administrar. Entonces tendremos estas guías. Vean, aquí está la descripción de la primera etapa. ¿Cómo se hace? Y de la primera etapa, y aquí está un cuadro. La primera etapa genera justamente la idea del producto que vamos a tener. Los productos o servicios. El conjunto de ideas nos puede dar lo que se llamaría la carta de qué podemos o qué tenemos como servicios o productos para entregar. ¿Qué necesitamos? Siempre será también identificar el análisis del entorno. Los proveedores, los intermediarios, clientes, competidores, de lo que está rodeado el mercado. para ver en qué me diferencio. Normalmente en lo que yo debo de diferenciarme es en un producto de buena calidad, un servicio de buena calidad. en eso, pero hay algo que saben decir también, nuestro don de gentes. Ese sobre todo debe ser de primera calidad. Ustedes vayan, de repente hay negocios grandes, pero si no hay una parte de ser humano, de compromiso, de entrega, los negocios se van a quiebra. ¿Por qué? Porque nadie les va y les compra. ¿Por qué? Por mala cara, por mal genios. Entonces, deben de revisar cuáles son las aptitudes y actitudes que tiene el negocio. Vean cómo está un modelo de negocio Canvas. Y ya comienzan ustedes a identificar sociedades claves, qué alianzas vas a buscar, actividades claves, cuáles son los objetivos que te permiten llegar a cumplir esas necesidades que tienen los clientes. ¿Qué beneficios trae consigo tu producto o servicio? Siempre tratando de dar una diferenciación. ¿Qué trato debe de darle al cliente? Y vean que aquí tenemos un corazón. Normalmente le damos el corazón a nuestro producto o servicio, pero también hay que entregarle parte de ese corazón al cliente. ¿Para qué vuelva? Identificas a quién le venderás, cuáles son tus recursos claves, en qué tienes que invertir. Y a pesar de que aquí está una lupa y que la mayoría dirá hay que invertir en más producto y servicio, también si tenemos ya colaboradores, inviertan mucho en el talento humano, en apoyar cualquier relación de trabajo con personas que también confían en ustedes, que están trabajando con ustedes, porque justamente les dieron la oportunidad de crecer, de identificarse, están compartiendo algo con ustedes. Canales de distribución y comercialización, miles, cómo acercar el producto al cliente. Por lo pronto, como estamos naciendo, simplemente con que se acerque y pueda surtir en mi barrio, pueda surtir en mi ciudad, estaría tranquilo. A futuro sí, ojalá me pueda expandir. Estructura de costos. Aquí hay que ver finanzas del negocio. ¿Quién me puede apoyar? Eso se llama apalancamiento. El apalancamiento, de repente, requiere que nos vayamos a endeudar en un banco. Hay que pagarles también los intereses, o sea, y ya estás entrando en costos. Sin embargo, hay que tener esa opción. Señor, no tengo el suficiente dinero para emprender, me voy a endeudar. Y eso también tienen que explicarles a las personas a las que vayan a presentar su emprendimiento. Sí, no lo tengo completo, estoy naciendo. Voy a poner mi fuerza, mi trabajo, mis ganas, aparte de eso, mis ahorros. Pero como no tengo, me va a ayudar papá, mamá, familia, amigos. Por último, también tengo una línea de crédito en el banco. Vean aquí, dicen los pasos del método de Canvas, segmentos del mercado. Siempre es necesario identificar nuestro mercado objetivo. ¿Cuáles son nuestras propuestas de valor? Aquello que nos identifica con el producto que nos hacen más grandes. ¿Cuáles son los canales? Ya lo tenemos. Relaciones con los clientes, fuentes de ingresos. Pasos del método de Canvas. Seguimos, recursos claves. ¿Qué es lo que yo tengo más importante? Dicen los activos, pero también pueden ser los seres humanos, el talento humano que nos acompaña. Ese es un recurso clave. Actividades claves. ¿Qué actividades claves tienes que hacer? De repente madrugar, de repente trasnochar, de repente trasladar tu propio producto y servicio, porque no hay el dinero aún para entregar servicio a domicilio, con personas que te ayuden para ello, sino tú mismo lo haces. Estructura de costos. Entorno más cercano, proveedores, clientes, competidores actuales, competidores potenciales, si hay productos sustitutos, todo eso te ayuda a configurar cuál va a ser tu producto o servicio. ¿Cuál es el entorno lejano? Entender que van a haber cambios. Posiblemente hay cambio de más personas que vayan a tu centro de comercialización. Entonces, eso es bueno, que haya más gente que se acerque. Pero también puede haber desplazamientos. ¿Qué pasa si nuevamente viene la pandemia? ¿Cómo voy a trabajar en pandemia? Cerrado, no creo. Me tocará dar servicio, puerta a puerta, buscar esas opciones. Entonces, ahí comienzo a ver todos estos entornos, el demográfico, el económico, el político. No me gusta la izquierda, sino la derecha, pero ahorita estamos en un gobierno de derecha. Será bueno que salga, que exista inestabilidad en el país. Entonces, nos toca ir pensando. Temas tecnológicos. Ah, pero si no puedo atender personalmente, puedo utilizar tal vez un medio tecnológico, canales virtuales para vender mi producto y acercar de esa forma, acercarme a las necesidades que tienen las personas. El entorno natural o del medio ambiente. Sí, en algunas veces también diremos, hoy está haciendo frío, voy a vender paraguas. Hoy está haciendo calor, voy a vender protectores solares. Un tema cultural. Todo esto tenemos que ver en pro de nuestro producto o servicio. y siempre el análisis de la situación, el análisis de la situación actual y futura. Eso quiere decir un diagnóstico de cómo estoy hoy día. De repente, como estoy iniciando, no tengo mucha preparación. Necesito prepararme. Así, me voy a educar, me voy a buscar. Lectura de libros. Vean que es, inclusive, a futuro, cómo verla en mi empresa. Yo te quisiera que no solo estés en Ecuador, sino en todo el mundo. Bueno, pues para eso hay que trabajar. Y hay que proyectarme. Y proyectarme al futuro es pensar cómo quiero ser en el futuro. Pero no solo pensarlo, sino comenzar en la búsqueda de ahorro, buscar en las personas que me puedan ayudar, en esos apoyos que me hagan ver bien al futuro. Y aquí está, justamente, el análisis FOD. FOD, que es el fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ejemplos de fortalezas, ejemplos de debilidades. Combinación, análisis y selección de solución. Vean que nosotros, con estos datos, ya vamos a plantear directamente cómo es nuestro producto, cómo lo tenemos actualmente, en qué queremos crecer. Y esa va a ser su defensa ante cualquier persona. Algunos ya tienen ya un emprendimiento. Entonces, simplemente, les van a cuestionar a ese emprendimiento. Les van a decir, señores, tú puedes pedir más dinero. Tú puedes hacer un crédito más. ¿Tienes una línea de crédito en los bancos? ¿Quién te apoya? ¿Qué tal si caes enfermo? ¿Quién sería tu sucesor? ¿Le estás enseñando a alguien más tu negocio? Entonces, todos estos temas tienen que ir viendo a ustedes que van a defenderse. Esas preguntas les dirán, sí, pero ¿por qué me preguntaron eso? Todo eso es parte de la experiencia y de la naturaleza y madurez de la persona para enfrentar y decir, sí, posiblemente no esté preparado y bien que me hacen caer en cuenta que me falta afinar esto. No lo he apuntado en ninguna parte. Tenemos, vean, definición de objetivos y cuando una empresa se define debe de haber visión. La visión de la empresa está relacionada con la posición estratégica que desea tenerse en determinado periodo de tiempo. Sí, o sea, detenerse, ¿no? O sea, a futuro. ¿Cómo me veo? ¿Me veo más grande, más pequeña, con más dinero, más recursos, más gente? ¿O simplemente estable? O de aquí a un año, sí, estable, hasta que pueda cumplir mi objetivo de conocer todo y ahí sí, entregar un nuevo, una nueva inversión. Porque me estoy poco a poco librando de la actual. De haberme endeudado para hacer una inversión actual. La misión, ¿no? Misión, visión, siempre van de la mano. Definir qué tipo de productos o servicios van a vender. Y el estudio de mercado, ¿no? Nosotros hicimos justamente una diferenciación de para qué soy bueno. Por lo tanto, yo quiero entregar un producto X para un mercado específico. Entonces, tengo que buscar un mercado. Ya tengo un producto, tengo que buscar un mercado. O puedo tener un producto que mediante varias modificaciones o varias modificaciones podamos apegarnos a ese mercado. Y es por eso que es necesario identificar qué cliente es el potencial. Para saber qué le gusta. Es importantísimo tener un estudiador de mercado. ¿Cómo se lo hace y qué herramientas se utilizan? Prácticamente las primeras son encuestas. Pero también, de repente, es mediante observación de grupos vocales. Tú les invitas a un almuerzo a varias personas y comienzan su charla. Y un interlocutor o un anfitrión les va haciendo preguntas. ¿Ve qué te gustó? ¿Te gustó la comida? O dependiendo de cuál sea el tema o el negocio que quieras implementar, te van haciendo preguntas. ¿Vos los vas apuntando o simplemente te vas grabando de lo que les gusta y lo que les disgusta? Y obviamente hay que buscar lo que les gusta, tratar de darles. Lo que les disgusta, minimizar lo de nuestro producto o servicio. Hacer que no se note. Entonces, por eso es importante un estudio de mercado. ¿Cómo definir nuestro mercado? Mercado objetivo. ¿Cómo definimos nuestro mercado? Aquí están los criterios para segmentar. Para bienes de consumo, para bienes de inversión. O sea, todo depende de qué producto o servicio tenga. ¿Cómo se hace un análisis de competencia? Siempre es necesario identificar qué competencias tenemos y qué también el FODAD que ellos tienen. Las fuerzas que ellos puedan tener. Las debilidades que ellos tengan. Para nosotros, si es que ellos tienen alguna debilidad, yo buscar de la manera optimista, captar a su cliente. Ojo, que también puede llegar un tema, ¿no? Llegar a alguien que me quiera comer, porque yo soy un pez pequeño. Recién estoy formándome como empresa. Entonces, hay que ver qué tipo de competencia tengo y cómo me puedo diferenciar para no perderme, para no cerrar. Y aquí, ¿cómo se establece una estrategia de mercado 4P? Aquí está el producto. Acá va a estar la plaza, la promoción y precios. Todas esas estrategias, todo esto, lo van ustedes a tener que generar. Es más, simplemente un resumen ya lo tienen en su, posicionado en su cabeza. Cuando les toque dar la lección, señores, aquí está. ¿Cómo les vas a llevar las empanadas de morocho a tus vecinos? Simplemente me acercaré, llevaré bien protegidas, empacadas. Dependiendo, si quieren, si quieren crudas sin freír, las llevaré empacadas al vacío. Canales de distribución, sí. Al principio, posiblemente con mi bicicleta, luego con mi moto o posiblemente alquiler un taxi. todo dependerá bueno va acercándose a este tema yo les sugiero que realmente revisen todo este plan porque aquí van con este plan ustedes se van a hacer las autopreguntas ya tengo y hace planificar me falta alguna parte de esto y en estos pocos días que les faltan si contestan a esas preguntas ustedes estarán con buena predisposición para dar un examen un criterio y no solo el examen sino listos ya para aprobar y ser los nuevos profesionales que requiere el país me anticipo felicitarles por eso hubiese querido tener más tiempo pero las condiciones del instituto de cómo tomaron ustedes la en este caso la especialidad obliga que sean rápidas las clases y no tengamos esta posibilidad de tener un acercamiento pero eso sí conociendo sus capacidades les aseguro que les va a ir súper bien en el examen y les auguro muchos éxitos en su vida profesional gracias a ustedes señores muchas gracias que tengan una buena noche voy a cerrar y si es que tienen algún tema que que quieran conocerlo antes o tengan alguna parte que consideren que están con algún inconveniente ustedes ya saben mi celular 0987 591147 me llaman con toda confianza a ver qué qué idea les entrego gracias a todos ustedes que tengan buena noche hasta luego gracias ingeniero buena noche gracias